en este mundo hay dos cosas que siempre van a estar rotas primero que nada este el pay to win el pay to win siempre va a estar roto porque pues coño pagas por ganar y pues también otra cosa que va a estar rota son las chichonas o sea a mí en esta cosa que está aquí les puedo apostar que hay cosas opes o sea les puedo apostar que hay cosas opes y no sé es por alguna extraña razón me llama me llama esta esta here's monster a lo mejor venga algún anti zombies hay una zombie mira cómo está se ve muy guapetona hay una momia hay una no sé qué es esa la de la bueno es una hombre loba hombre loba también tenemos una que no sé qué es y la de rojito tenemos una que está chichona y pelo morado ese se ve guapetona y luego tenemos una zorrita entonces y luego estados y los de relleno y los de relleno allá a un lado super a los exclusivos vamos a tirarle no sé si va a venir ahí algún chetado que haga un día así que yo creo que no hay que perder la oportunidad de ganar alguna chica del inframundo estoy nervioso sólo tengo ocho tickets así que roguemos al señor que nos venga algo a ver señor este vamos a ver vamos a ver iba a decirle señor por favor pero no sé ahí viene ahí viene gato 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 chetado ni esta cosa lo pisa porque necesitamos de pisarlo perdí un tiqueta ya vamos a darle otro 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 ya ya gata 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 ya tenga ya gata bueno me viene uno de sierras que es súper raro no sé si esto esté bueno se ve chido ahí gato aserrador si la banda me diga y si vale la pena mejorarlo yo esperaba una waifu yo vine por waifus no viene por este otras cosas pero y si me viene una waifu ahorita ya y ya 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 me puede soltar una waifu suelta una waifu no seas así vean esta cosa no yo no quiero a este tipo yo no quiero a este tipo no me interesas otro 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 ya me sueltan una waifu de las chichonas por favor una la且leta chichona MUCHI ya chichonhas 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 è sos imm arm porora 가져 a gato horror ron richi flor a gato no me importas no me importas chichonas bolachos chichonas 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 chichonhas 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 chichonas chichonhas 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 ya ya una chichona grrr úngh grrr gr Agua de cada caso a grasas b���л werda toma pero culo porque tienes haber uno más uno más Me quedan tres, ya voy a llorar Ya puedo empezar a llorar, dale Chichona, 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 chichona Chichona, chichona Ay, gato de Kung Fu, no sé qué, mamada Gato Ushu, ay, gato Ushu, coño De la madre contigo, no vengas No vengas Ok, ok, ya Quiero a la momia, dame a la momia O a la zombie, ya, dámelo Y ahora sí, vengo exigente, dámelo Dámelo, 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 dámelo Ya, bueno, me viene el vaquerito El vaquerito sí me cae bien, se ve chido Se ve ahí muy, se ve chido A mí me gusta, pistolero, pistolero, pistolero Dale, dale, siguiente, siguiente, me queda uno Me queda uno devastadores, ya, estoy triste No me alcanza ni la lata, se ponen Tiro de 1500, entonces Yo creo que vamos a llorar No creo que vamos a llorar, una más, una más Dale, 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 dale Dale, y si me sueltas una gatona Una gatona, ay Está mal, está mal No, qué raro, raro Gato jardinero, ni uno sirve Ni uno del coño de su madre Había uno que era boxeador Vamos a gastar unas latitas, ya Coño de la madre 30 latitas, ya está Ya, ahora sí me lo vas a soltar Ese es el bueno, ese es el chido Gata, gata, gata Ay, ese ya lo tengo, Dios Ese ya lo tengo Gato espadachín, no No seas así Ahorita sí me va a costar Siento, ay, no Ay, no No me vino ni una chichona No me vino ni una chichona Y ahora estoy más triste Ahora vengo triste ahorita Ya estoy triste Ya no me vinieron chichonas Ahora qué hacemos Ahora qué hacemos Mejoramos a los A los súper raros que me dieron A ver, vamos a ver si hay uno contra zombies Ah, no, están en la En la caja de De gatos Almas en gato Vamos a sacarnos a los que nos llevamos Con mucho esfuerzo y corazón Me vieron dos súper raros Tampoco es como que digan Ay, está Te fue tan mal Pero yo no quería a ellos Yo la verdad quería una chichona Ya está todo ahí triste Yo quería una chichona Bueno, me vino gato aserrador Vamos a mejorarlo Dice que es bueno contra aliens Bueno, creo que nos va a servir Porque estamos yendo al futuro Entonces Eh, quizás para la próxima Jale chido Estamos a nivel 7 Entonces creo que me falta poquito Voy a farmear, obviamente Voy a farmear Había un gato que leí Era uno boxeador Ese sí era contra zombies Decía muy bueno contra zombies A ver, estos son contra Ah, mira, este sí es contra zombies Puede paralizar a los zombies Ah, pero no los mata Ah, ese Va dos veces por semana Duro contra zombies Ah, ese sí está bueno Tanto me lo desprecé Ahí estaba Sí jalaba A ver, gatito pistolero Contra enemigos negros Contra enemigos rojos Enemigos voladores Otro contra enemigos voladores Y daño crítico No sé, yo creo que ya Ahora me voy a empezar A coordinar bien Porque si bien mis waifus Están chidas Ahora me estoy dando cuenta Que en Battle Cats El nivel no es todo No lo es todo Tienes que meter cosas diferentes Para contrarrestar ciertas cosas Y pues No, no es tan fácil Vamos a la luna Vamos a la luna A probar el gato sierra Creo que ahorita Ya estoy un poquito mejor Y aquí voy solo con waifus Pero no sé Siento que Siento que necesito más waifus Y no me vienen Así que tengo que buscar formas A ver, ya que todos Ya están mejorados Vamos a sacar una waifu ¿Cuál podemos sacar? No quiero sacar la del hacha Porque sí se la rifa Una que no me convenza tanto Es que ya mejora a todas Ah, no sé Esta de 2.90 No Vamos a sacar esta de 3.40 Se parece mucho al de 3.20 De arriba Así vamos a meter Gato a cerradur Vamos a meter Si jala Si jala gato a cerradur Ah, tengo gato Borolas de estos No sé si va a ganar la pena No, estas no valen la pena Voy a esperar que se junten 10 Y pues No puedo ganar a los zombies Eso es más que obvio Así que me voy a ir a la luna A la luna A la luna A la luna Vamos a darles en la torre A los que hay Para ganar experiencia Necesito experiencia Y ahora se acabe esto Creo que en la siguiente edición Me voy al futuro Con los waifus Me voy al futuro Y ahí nos vamos a quedar A ver Sale en la cabezota otra vez Ahora sí cabezota Estamos a otro nivel Venimos más chetados Vamos a sacar A esta waifu Para que tanque No sé como los zombies La mataron tan rápido Y eso que ella es como Que mi tanque fuerte La que aguanta Los chingadasos Y tampoco sé si mis Si mis gatos De mi otra cuenta Podrían resistir a A como se llama A sus zombies O sea es la primera vez Que me enfrento a ellos Y no los sentí Para nada fácil Para nada fácil Ok ya Vamos a sacar otra waifu Creo que vamos a sacar A ver A Titi Titi se jala Titi se jala Yo pensé que no iba a jalar Tanto y eso es gratis Entonces No sé Titi me sorprende Titi me sorprende A ver vamos a sacar Otra waifu Vamos a sacar esta La del látigo La del látigo Ay no No quiero salir No quiero salir A ver vamos a sacar Otra de esta Vamos a sacar Un señor calabaza Yo creo que con el señor calabaza Ya está en el frente Vamos a tirar el aserrador Vamos a ver si el gato aserrador Se la rifa Ahí viene gato aserrador Gato aserrador Todos mis waifus Ya están todos A color Así que yo creo que estamos Más fuertes Que cuando nos enfrentamos Por primera vez Ay miren Se enciende la sierra Dale dale Ahí sí Ahí sí Friegate Oh se murió rápido Se murió rápido Yo pensé que iba a tardar Un poquillo más Estuvo bien chafa El gato aserrador Estaba jalando bien Y de repente Bah me muero Me muero Más esta waifu La del palo Se la está rifando Ay ya la mataron Ay no Si la aguanto Si la aguanto Waifu Waifu Lo resistió Dos golpes resistió A ver Vamos a sacar otra vez De esta de alacha Necesito sacar otro aserrador Vamos a darle otra esperanza Otra esperanza Otra oportunidad Ya me estoy volviendo Batman Soy la esperanza Dale otro Dale otro Ahí está ya Waifu hombre pollo Waifu mujer polla Ya la está No se escucha nada decir La mujer polla Dale Dale Ahí está Ya la cabeza Ya está sintiendo el daño Ya está sintiendo la presión La cabeza De que se va a tomar por culo Vamos a sacar otra tití Otra tití A ver vamos a sacar Dale calabaza Dale calabaza Píganles Píganles Ah contigo Contigo también botón Ahí está Tengo que quitarlo Siempre cuando digo Ah grabó bateca Y luego digo Ah ya le voy Y me voy y cierro el juego Y nunca lo quito Nunca lo quito Y luego a cada rato Me está apareciendo ahorita Y me está molestando Ahorita lo voy a quitar Apenas acaba este video Oficialmente lo voy a quitar Y luego no lo quito Dale dale Otro Dale Expande waifu Expande waifu Vamos a sacar otra de estas Vamos a sacar Es 8 Vamos a llegar a los 8 de AP Máximo Oye la calabaza está bien guapo Como está abajo de su Opa Está bien ahí Todo gótico Se murieron Ahí está Vamos a sacar waifu de 1100 Waifu de 1100 está fuerte Pero no sé También se entran Que a veces Hay monstruos Que se lo matan Muy rápido Entonces no sé Si waifu de 1100 Realmente Esté tan chetada Como yo pensaba Vamos a sacar Otra de estas Otra de estas Vamos a sacar una de estas Ahí está Señora calabaza O sea Ay Oye se murieron todos Se murieron todos Pues cuánto daño hace la calabaza Dale pégale con la sierra Oh miren ese Miren el poder de la sierra Miren el poder de las sierra Ya se murió Ya está No No tarda nada Empieza Hace buen contacto Hace como que muchos golpes Pero se muere muy rápido El de la sierra A ver vamos a sacar a este Y hasta acá ya cargamos otra waifu Ay está muy guapa La señora apoya No había cuenta Que estaba guapa A mí en su perfil Vamos a sumar Y se luce Y se luce A ver vamos a tirarle aquí Vamos a tirarle de esto Un señor calabaza Ya está Yo creo que el spam está chido Ya llegamos a 8 No sé si puede acabar esto Rápido Dale 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 Ay está muy bonita La del vestido azul Miren como está Ay la mordieron La mataron Pobrecita Pobrecita Ahí viene otra Ahí viene otra Ahí está Miren como se ve Está muy bonita Tiene un vestidito azul Tiene como que Algo Ay cosa Quítate Quítate No interrumpas Ahí No ves que estoy viendo A la waifu La estoy allá contemplando Y se aprieta El condenado botón Ah estaba diciendo Que ya no me acuerdo Creo que se dice Que la waifu Estaba muy bonita Ay también esta waifu Está muy bonita La del 1100 Su cabello Está todo bonito Y así como que Miren que tan bonito Está Para que tú compres Y gastes dinero En Battle Cats Ya no sé que anime Tengo que ver el anime Para entenderlos Porque yo lo siento Como que muy desconocidos A estos personajes Yo lo siento así como que Ajá Muy muy Ahí están allá Pero pues no sé Que hacen allá Ya lo vamos a sacar Ya muéranse Ya cabeza Ya muérete Ya señor cabeza Muérete Muérete Dame experiencia Dame experiencia Para mejorar la sierra Ya para que llegue A 8 o 10 Y ya para que me vaya Al futuro Ya yo me estoy Yendo al futuro Y creo que ahí Está lo fuerte Ahí creo que está Lo interesante Ya señor interesante Muérete Muérete señor interesante Ya señor cabeza Ahí está Ya por fin Se está llegando El spam Ya está llegando Ahí viene una sierra Ahí viene el de sierra Ahí viene el de sierra Dale de sierra Camina más rápido Miren como viene Paso tortuga Paso tortuga Bueno yo Yo esperaba que me vinieron Seguro que yo esperaba Que me vinieron a chichona Ya yo lo necesitaba Yo necesitaba actualizar A las chichonas De este De este De este Como se llamaba De esta cubeta Necesitaba más chichona No vino No vino Ni moz Ya llegamos a la base Ya aguantó muy bien La cabeza Pero sentí que murió Más rápido Que la vez anterior O sea no sé A lo mejor fue Mi impresión nada más Pero ya se murió Ya se murió Vamos a seguir Mandando más Ok tenía 8 tickets Aquí a lo mejor En mi otra cuenta Tenga tickets Así que Creo que va a haber Otra edición De tirarle a las En la otra cuenta Si me viene una chichona Yo creo que me va a caer Súper bien Porque en la otra cuenta Ya ven que estoy jugando Con gatos regalados Y estoy ahí Todo humilde En esa cuenta En mi cuenta principal Estoy todo humilde No hay ni una waifu No hay nada Solo gatotita Creo que lo más fuerte Que tengo ahí Es gato lagarto Que tampoco es como Que sea la gran cosa Porque me dijo Que te van a matar En el futuro Y es como que ¿Por qué me dicen? ¿Por qué me desaniman A jugar batekas? Mira aquí tengo puntos Ah mira vamos a recoger esto 100 alcanzado Un liderazgo Pero hay más Luego lo vamos a ver Ya me voy devastadores Muchas gracias por ver este video Era un video de Llorando Porque no me vino nada Y pues nos vemos En otra edición de batekas Dejen su like Y adiós 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 Bye 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 bye